El Párgaro Loco presenta... Manota y Olor Pueblo Rocadura Más apresa, más apresa Veamos el plano Aquí es el árbol, la roca y el dinero ¡Bravo! ¡Viva! ¡Soy rico! ¡Muy rico! ¡Cuánto dinero! Tome, buen hombre Vaya y cómprese un traje que le hace falta ¿Qué? ¿Recompensa por la natura de Manota? ¡Siro Loco! ¡Sí! ¡Este soy yo, pajarraco! ¡Y ahora, dame el botín! ¡Dame el cabezón! ¡Ah! ¡Ah! Perdónenme, ya dama, por casualidad ha visto pasar por aquí a un pájaro carpintero. No, señor. ¡Ajá! Te daré el dinero, no dispares. Yo puedo sacar una pistola más rápido que tú. ¿Ah, sí? Mira. Mira. ¿Dónde está el dinero? Allá está. Señores, adivinen bajo qué sombrero está el dinero. Ahora lo ven y ahora no lo ven. Jueve su suerte, señor. No, 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 no. No, 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 no. Te odio. Pero yo no. ¿Quién? Sí, aquí está. Un momento. Es Jacqueline. Te llame. Jacqueline o mí. Dame un respiro, sí. Hola, Jacqueline. Envíame un beso, bolillo directo. Zambón, va a que explosiva, ¿eh? ¡Aquí no! Quiero hacer esa herada. Ya, 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 ya. ¡Oh, no! Toma el atajo y lo detendré en el paso. ¡Ah! 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 ¡Ay, esa trampa, pajabelgo subdesarrollado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo odio! Dejen que atrapen ese plumífero rojo y lo afare a fuego lento. Perdone señor, me parece que esto es tuyo No, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es mío, es mío, es mío Es mío y no te lo daí Pero qué egoísta ¡Lárguense de aquí! Oye, ¿qué pasó? Te engañé ¡No me lo esparás! Mira detrás de ti, manotas ¡Uy, los cereales! ¡Vámonos de aquí, orejota! Te arresto por el robo y el desfalco al barco ganadero Aquí tiene el dinero, comisario Esto es para usted, señor ¿Ah? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vénganme de la cárcel! ¡Vénganme de ese pájaro loco! ¡Comisario! ¡Soy el sueño! ¡Es hora de divertirnos con una caricatura que a todos a reír ¡No se retiren! ¡Volveré con otra caricatura! ¡Volveré con otra caricatura! Y ya le dijo, el plomero de Sevilla. Memorándum para el plomero. Arregle la fuga de agua en la sala de conciertos. Arregle la fuga de agua en la sala de conciertos. Arregle la fuga de agua en la sala de conciertos. Al sótano. Fuga. Pasuta especial para dirigir la ópera El Barbero de Sevilla El Barbero de Sevilla El Barbero de Sevilla El Barbero de Sevilla Hora de almorzar Música para comer El Barbero de Sevilla 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 Hotel Hotel El Barbero de Sevilla 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué malo soy! ¿Qué tal, niño? Y ahora, ¿quién se comerá? ¿Quién, Pequenín? ¡Me las pagarás! Ah, ah. Si fuera tuyo, no haría eso. Pero entonces, ¿quién es él, eh? Es mi pequeño sobrino, Wilbur Colleen. ¿Y qué pasó con la Fuente de la Juventud? Es una vieja leyenda. La Fuente nunca dio resultado. Y ahora te comeré. ¡A ver, la sienta mucho! Algunos prefieren asado de ternera. Otros vaso al horno y comerlo en primavera. Pero si nada de eso hay, como todo buen cocinero, prepararé este pájaro como rey del rosticero. Mmm, mmm. Woodbuckers do, and corn bone too. Mmm, y quédate en la olla. La olla es la mejor parte. Temperatura máxima. Cuidado. I'm gonna have a dinner and the menu's gonna be pressure cooked, dater, and slaps a prefty. Noticias de Cabo Carnaval. Hemos lanzado un nuevo cohete. Pero lo extraño es que parece tener forma de lagarto. ¡Lagarto, lárgate! ¡Lagarto, lárgate! ¡Lagarto, lárgate! ¡El Pájaro Loco presenta el gran concurso! Callejón de la miseria más paupérrima. El arte es el mejor medio para aumentar nuestra cultura. La armonía entre las líneas y las formas es lo más importante que siempre hay que tomar en cuenta. Doc, date prisa, estoy muy incómodo. Es preciosa. Es muy linda. Y guapayosa. Tienes movimientos muy bellos. Y guanavacuenses. ¡Ah, gracias! ¡Vamos, campeón! ¡No pierdas tu dignidad! ¿Quieres jugar? Con la caperuza roja. ¿O con la cenicienta? ¡O bien con alma! ¡Ya las puedo hacer! Vuelve a tu lugar. Se supone que los perros deben perseguir a los gatos. La cultura se adquiere, campeón. Debes eliminar tus instintos salvajes. ¿Qué es eso? ¡Ah! La élite canina presenta su exhibición canina anual. ¡Y banquete para los ganadores! ¡Ah! ¡Campeón, amigo mío! Voy a convertirte en todo un ejemplar. ¿Quieres decir que voy a regresar al ring? No, 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 campeón. Serás el ganador del concurso canino. Primero vendrá un periodo de riguoso entrenamiento. Luego, cuando ganes el primer premio, podremos comer. ¡Bien! ¡Bien! Comida gratis. ¡Bien! 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 ¿Cómo me veo, Doc? Campeón, eres el non plus ultra de la elegancia personificada. ¿Ya viste a la muñeca? Está envuelta como regalo. ¡Bien! 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 Hola primo. Hola perro pelafustal. ¡Bien! Si. Tu eres una P quarterly. De Blue. ¿Parlamos francés? Eso no, pero... ¡Pare vos, guagua! Prepárenos, perros, para el concurso en todos sus lugares. Es tu turno, campeón. Y ahora el balón de Vista Negra con campeón pegaduro cuarto. ¿Eh? Así te va a utilizar para el concurso. Las valles del concurso son dos puntos. Perfección física. Perfección física. ¿Así? ¡Oh, no! Posa como Armando Silvestre. Ah, así, ¿verdad? ¡Oh, mon dieu! ¿Control muscular? ¡Ey, viejo de rimero! ¿Personería? ¿Yo? ¿Por qué cruzan las gallinas el camino? No sé por qué cruzar el camino, ¿lo sabes tú? Pues para llegar al otro lado... ¡Ay, jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! Y el tercero, obediencia. Campeón, obtendremos el premio. El perro campeón es el del barón Vista Alegre. ¡Yujú, muñeca! Oiga de Guanabacoa. Vamos, espero que pierda la paciencia. Con esta pluma de garfo con gris. Si, je, 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 je... Gracias, gracias. No fue nada. Nada, nada. ¡Mierda, chanplón! ¡Ay, Chihuahua! ¡Estos tipos no dejan dormir la siesta! ¡Juna! Utiliza la derecha, ahora la izquierda. ¡No se vayan, regresaré pronto con otra caricatura! El pájaro loco presenta la moderna caperucita. Y cuando llegó caperucita roja, el lobo estaba en la cama de la abuelita. ¡Cielos! ¡Qué ojos tan grandes tienes, dijo caperucita! ¡Son para verte mejor, dijo el lobo! Niños, quiero que lleven esta cadastra. ¿A dónde? A casa de la abuela. ¡Santepa! ¡Abuelita siempre nos invita a comer galletas! ¡Adiós, tío! ¡Hola, niños! ¿Qué llevan en la cadastra? Llevamos unas galletas para nuestra abuelita. ¡Gracias! ¡Camino corto! ¿Sabes? Esto se parece al cuento de nuestro libro. ¡Tienes razón! ¡La historia se repite! ¡Nuestra abuelita debe estar en dificultades! ¡Atajo del atajo! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh! ¿Cuál es la casa de abuelita? Compre aquí su casa. Nuestra plusvalía es la mejor de todas. ¡Abuelita! 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 La siguiente es la casa de la abuela. ¡Abuelita! ¡Qué bueno! ¡Llegamos a tiempo! ¡Llenos un cuento, abuelita! ¡Muy bien! ¡Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja! Un día su madre la llamó y le dijo... ¡Ahora esperemos a Lobo! ¡Ajá! 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 ¡Cielos! ¿Cuál será la casa de la abuelita? ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡La abuela debe tener fiesta! ¡No deje fuego en el bosque! ¡Apáguelo! ¡Ahí viene! Chacachón, 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 chacachón. ¿Les gustó el cuento, niños? Después... ¡Abuelita! ¡Uy! ¡Adelante! ¡Abuelita! ¿Estás enferma? ¡No! ¡Solo estoy débil por desnutrición! ¿Y te hace mucho? ¡Sí! ¡Me duele la cabeza! ¡Dale su remedio! ¡Toma! ¡Ay, hijos! ¡Ahora un poco de agua! ¡Qué ojos tan grandes tienes, abuelita! ¡Toma! ¡Y qué nabies tan grande! ¡Toma! ¿Y qué dientes tan grandes, abuelita? ¡Primer piso, abuelitas! ¡Pájaros carpinteros! ¡Corre! ¡Aquí están! ¡Tamale, tamale, tamale! ¡Al horno! ¡No! ¡Su menú! ¡Son buenos los tamales, Jackie! ¡Oh, sí, señor! ¡Todos los choferes los comen! ¡Mmm! ¡Entonces tráigame dos! ¡No, no! 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 Y ahora el bíjido. Cuidado con los fósforos. Puedes ocasionar un incendio. Ya llevo este entrometido. ¡Distancia 4002! ¡Listo para disparar! ¡Enterada! Y después, mi abuelita. ¡Ah! 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 ¡Qué viento es tan largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Ah! 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 La historia no terminó como el cuento, ¿verdad? ¡Ah! ¡Los inviaron lobo y abuelita! ¡Y que sean muy felices! ¡Ah! 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 No se retiren, que volveré con otras caricaturas. El Pájaro Loco presenta regalo de cumpleaños. Quiero contarles algo sobre la familia Oso. Primero les presentaré a Charlie Oso. Es el papá. Ajá. Ese soy yo, servidor. Yo soy su adorada esposa, Bessie Oso. Tenemos un hijo adolescente, lo llamamos Chuck. Y también una dulce niña, Susie. Esta es la mascota de la familia, Ganso. Susie adora a Ganso, pero Charlie Ganso no se simpatiza. Cuando vean la historia de cómo Gansín llegó a casa, creo que lo comprenderán. Todo comenzó en el cumpleaños de Susie. ¡Me deseo en mi cumpleaños! ¡Mucha felicidad! ¡Feliz cumpleaños, Susie! Chuck, eres un grosero. Se lo voy a decir a mamá. Chuck, ¿quieres darme las velas que están dentro del cajón? ¿Verdad? ¡El cajón! ¡Ahí van! ¡Salen! ¡Ay, estos jóvenes! Y bien, querida, ¿cómo va el pastel de cumpleaños? Charlie, ¿tienes que ir al supermercado a comprar un pollo para la cena? Muy bien, tesoro mío. Un rico y jugoso pollo. Iré por él a la tienda de Jack. Tienda de abarrotes de Jack Pavo especial, pollos rocitos... ¡Monstruo maldito! ¡Me libraré de ti! ¡Así sea lo último que haga! ¡Monstruo maldito! ¡Me libraré de ti! ¡Así sea lo último que haga! ¡Monstruo maldito! ¡Me libraré de ti! ¡Así sea lo último que haga! ¡Ah, hola, Charlie! ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuánto deben pagar los clientes por un buen pollo? Mmm... ¿un pollo? Te diré lo que vamos a hacer. Aprovecha la oferta de este día. Un rico ganso a mitad de precio. ¿A mitad de precio? ¿De veras? Y voy por él. Será delicioso para la cena de esta noche. ¡Oye! ¡Es un ganso inmenso! ¿Y ya está envuelto para regalo? Vamos a casa, querido plumífero. Estás invitado a la cena de esta noche. ¡Y tú serás la cena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí viene papá! Paralipapipapa. Paralipapapapa. ¡Gambomba! ¡Mi regalo de cumpleaños! ¡Me compró una mascota! Paralipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Viva! ¡Una mascota para mí! ¡Te les ataré para que podamos jugar! ¡Ay! ¡Te quitaré esta horrorosa cuerda! Voy a traerte algo de comer. Un rico ganso al horno. ¡Qué bueno eres, papi! ¡En eso tienes razón! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Qué gracioso eres, papi! ¡Toma tu comida! Oigan, Lucy me ha dado una gran idea. Rico ganso estofado. Ahora regreso para que juguemos juntos. ¡Qué lindo eres, papi! ¡Les llevan a comer a Gansín! ¡Toma, lindo Gansito! ¡Auxilio! ¡Sálvenlo! Muy bien, Plumífero. Este es tu fin. Y así fue como Gansín entró en nuestra familia. En el cumpleaños de Susy. ¡Gansín! ¡Gansín! ¡Tú eres el mejor regalo! ¡Y tú eres el papá más bueno de todo el mundo! ¡No me lo digas! ¡Algún día terminarás en el horno! ¡Oh! ¡Ya es hora de otra caricatura! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡¿Qué tal?! ¡No! ¡A la ruta al lado! El Coronel Tiroloco ha concedido permiso para que los turistas conozcan sus propiedades. Así que, ¡atención! ¡Oh! ¡Qué aburrimiento! Y como ustedes verán, estas tierras están pletóricas de raros y valiosos árboles. ¡Raros y valiosos árboles! ¡Qué rico! Sean bienvenidos todos los pájaros a estos bosques, menos los pájaros carpinteros. A nuestra derecha, admiramos un magnífico ejemplar de Saute y Llorón. Aquí tenemos un árbol de pieles. El siguiente, ¡ja, ja! Es un gigantesco zapatí árbol. Ahora nos aproximamos a la mansión del Coronel Tiroloco y... ¡Ah! Precisamente en estos momentos sale el Coronel Tiroloco en persona. ¡Ah! Un simpático pájaro carpintero. ¡Ah! ¡Me agradan las aves! ¡Un pájaro carpintero! ¡Ay! ¿Qué haré? ¡Mis valiosos árboles! ¿Dónde estará ese miserable gato? ¡Filiberto! 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 ¡Eres un muy bueno para nada! Ha entrado un pájaro carpintero, así que te doy dos minutos para que te deshagas de él. ¿Entendiste? ¡Dos minutos! ¡A trabajar! ¡Ah! 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 ¡Oh! Te voy a dar gas para que duermas. ¿Qué ha pasado, mi hermosa? ¿Rocky Fluky? Está muerto. No. Cambiaré el letrero del árbol del hierro y le pondré el del árbol del pan. ¿Con qué te gusta comerte los árboles? Pues come de este árbol del hule. ¡Filiberto! ¿Qué intentas hacer? ¿Acaso quieres destrozar mi finísimo árbol? ¡Saca la hija y la venta! Y ahora vamos a pasar por las ruinas en la propiedad del coronel Tiroloco. Esto que ven aquí, una vez fue un bosque hermoso y muy valioso. Ahora está todo parchoso. ¡Filiberto! Se dice que los daños fueron causados por un pájaro carpintero. ¡Filiberto! ¡Mi camión! ¡Mi camión! ¡Mi camión! ¡Mi camión! El Pájaro Loco presenta a Pingüi en Hay que Pescar al Pingüi. El Pájaro Loco presenta a Pingüi en Hay que Pescar. El Pájaro Loco presenta a Pingüi en Hay que Pescar. El Pájaro Loco presenta a Pingüi en Hay que Pescar. El Pájaro Loco presenta a Pingüi en Hay que Pescar. El Pájaro Loco presenta a Pingüi. Ver comer a los delfines es toda una atracción para los turistas. En la plataforma sobre el estanque, el cuidador cocolizo se dispone a cumplir con su trabajo. Observen como los delfines toman su alimento. Tengo que enocar a estos animales. Ven por tu pescaro. ¡Oye, tú! No se permite pescar en este acuario. Ven acá. Y observa bien lo que dice en ese aviso. Prohibido entrar con implementos de pesca. ¡Ahora, lárgate! ¡Vengan a comer! Podría jurar que había un pingüino. ¡Ven a comer de nuevo! ¡Esto es el colmo! ¡Te reto a que saltes y te comas esto! Ese chico lo ignora. Pero se encuentra con un vigilante muy avesado. La próxima vez se encontrará con el rey del toalete. Este pequeño es todo un lanzador estrella. Lo pescaré con el viejo truco del anzuelo. ¡Ven a comer! Voy a utilizar la estrategia. ¡Ven por tu comida! Dejen que le ponga las manos encima. ¡Ven a comer! ¡Está muy oscuro! ¡Enciéndenme la luz! ¡Así está mejor! Estoy furioso. Y acabaré con esa plaga aunque sea a tiros. ¡Date preso! ¡Si! ¡Odio a los tiburones! Solo me queda una cosa por hacer... ...macon el tanque. Es un tractor de agua. ¿A dónde se supone que vas, miniatura molesta y transistorizada? Oye, tu perro, muéstrame tu tarjeta de vacunación. ¿Vacunación? Oiga, yo no soy un perro. Pues si no lo eres, lo parecen. Tengo un trabajo y puedo hablar. ¿Ah, sí? A veces lo olvido, soy un perro. Bien, amigos, espero que se hayan divertido. No dejen de ver el próximo programa de su viejo amigo, el Pájaro Loco. Espero que les haya gustado. Muy buena suerte. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Pájaro Loco presenta... ...la moderna caperucita. Y cuando llegó Caperucita Roja, el lobo estaba en la cama de la abuelita. ¡Cielos! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Dijo Caperucita. Son para verte mejor, dijo el lobo. Niños, quiero que lleven esta canasta. ¿A dónde? A casa de la abuela. ¡Santera! Abuelita siempre nos invita a comer calcita. ¡Adiós, tío! Hola, niños. ¿Qué llevan en la canasta? Llevamos unas galletas para nuestra abuelita. Gracias. Camino corto. ¿Sabes? Esto se parece al cuento de nuestro libro. Tienes razón. La historia se repite. Nuestra abuelita debe estar en dificultades. Ajá. Atajo del atajo. Vámonos por aquí. Ajá. ¡Oh! ¿Cuál es la casa de abuelita? Compre aquí su casa. Nuestra plusvalía es la mejor de todas. ¿Qué pasa? Abuelita. 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 Qué bueno. Llegamos a tiempo. Llenos un cuento, abuelita. Muy bien. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Un día su madre la llamó y le dijo... Ahora, esperemos al lobo. Cielos. ¿Cuál será la casa de la abuelita? ¿Abuelita? ¿Abuelita? La abuela debe tener fiesta. No deje fuego en el bosque. Apáguelo. Ahí viene. ¿Les gustó el cuento, niños? Después... ¡Abuelita! ¡Uy, adelante! Abuelita, ¿estás enferma? No. Solo estoy débil por la nutrición. ¿Y te hacen mucho? Sí, me duele la cabeza. Dale su remedio. ¡Toma! ¡Ay, hijos! Ahora un poco de agua. ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¡Toma! ¿Y qué nabies tan grande? ¡Toma! ¿Y qué sientes tan grandes, abuelita? ¡Primer piso, abuelitas! ¡Pájaros carpinteros! ¡Papájaros carpinteros! ¡Papájaros! ¡Aquí están! ¡Tamales, tamales, tamales! ¡Al horno! ¡Su menú! ¿Son buenos los tamales, Jackie? ¡Oh, sí, señor! ¡Todos los choferes los comen! ¡Entonces tráigame dos! ¡Aquí está! ¡Nos libramos de él! ¿Eso crees? Y ahora el mismo. Cuidado con los fósforos. Puedes ocasionar un incendio. Ya llevo esto entrometido. ¡Distancia 4002! ¡Listo para disparar! ¡Enterada! ¿Y después, mi abuelita? ¡No! He, he, he. Ah, 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 ah. A, ah, ah, a, ah. ¡Ahhh! ¿Qué nariz tan grande? ¿Qué dientes tan largo? ¡Un lobo! Esta historia no terminó como el cuento, ¿verdad? ¡Los inviaron un lobo y abuelita! ¿Y que sean muy felices? Es hora de divertirnos con una caricatura que a todos hará reír. No se retiren, se volveré con otra caricatura. ¡Ja, ja, ja! ¡El pájaro loco presenta regalo de cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero contarles algo sobre la familia Oso. Primero les presentaré a Charlie Oso. Es el papá. Ajá. Ese soy yo, servidor. Yo soy su adorada esposa, Bessie Oso. Tenemos un hijo adolescente, lo llamamos Chuck. Y también una dulce niña, Susie. Esta es la mascota de la familia, Ganso. Susie adora a Ganso, pero Charlie Ganso no se simpatiza. ¡Bien! Cuando vean la historia de cómo Ganso llegó a casa, creo que lo comprenderán. Todo comenzó en el cumpleaños de Susie. Me deseo en mi cumpleaños mucha felicidad. ¡Feliz cumpleaños, Susie! Chuck, eres un grosero. ¡Se lo voy a decir a mamá! Chuck, ¿quieres darme las velas que están dentro del cajón? ¿Velas? ¿El cajón? Ahí va, avántale. ¡Ay, estos jóvenes! Y bien, querida, ¿cómo va el pastel de cumpleaños? Charlie, tienes que ir al supermercado a comprar un pollo para la cena. Muy bien, tesoro mío. Un rico y jugoso pollo. Iré por él a la tienda de Jack. Tienda de abarrotes de Jack Pavo especial, pollos rocitos. ¡Monstruo maldito! ¡Me libraré de ti, así sea lo último que haga! ¡Ah, hola, Charlie! ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuánto deben pagar los clientes por un buen pollo? Mmm, ¿un pollo? Te diré lo que vamos a hacer. Aprovecha la oferta de este día. Un rico ganso a mitad de precio. ¿A mitad de precio? ¿De veras? Y voy por él. Será delicioso para la cena de esta noche. Oye, es un ganso inmenso. Y ya está envuelto para regalo. Vamos a casa, querido plumífero. Estás invitado a la cena de esta noche. Y tú serás la cena. Ahí viene, papá. ¡Para-li-pa-pi-pa-pa! ¡Para-li-pa-pa-pa-pa! ¡Campompa! ¡Mi regalo de cumpleaños! ¡Me compró una mascota! Esta hacha necesita afilarse. Ahora vuelvo, ricura. No te muevas de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Para-li-pa-pi-pa-pa! ¡Para-li-pi-pi-pi-pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Una mascota para mí! ¡Te le sacaré para que podamos jugar! ¡Aaay! ¡Ay! ¡Te quitaré esta horrorosa cuerda! ¡Voy a traerte algo de comer! ¡Un rico ganso al horno! ¡Qué bueno eres, papi! ¡En eso tienes razón! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Aaay! ¡Qué gracioso eres, papi! ¡Toma tu comida! ¡Oigan! ¡Usi me ha dado una gran idea! ¡Rico ganso estofado! ¡Ahora regreso para que juguemos juntos! ¡Qué lindo eres, papi! ¡Les llevan a comer a Gansín! ¡Toma, lindo gansito! ¡Auxilio! ¡Sálvete! ¡Muy bien, plumífeo! ¡Este es tu fin! ¡Y así fue como Gansín entró en nuestra familia, en el cumpleaños de Susy! ¡Gansín! ¡Tú eres el mejor regalo! ¡Y tú eres el papá más bueno de todo el mundo! ¡No me lo digas! ¡Algún día terminarás en el horno! ¡Oh! ¡Ya es hora de otra caricatura! ¡¿Qué tal?! ¡Aaah! 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 El coronel Tiroloco ha concedido permiso para que los turistas conozcan sus propiedades, así que atención. ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! Y como ustedes verán, estas tierras están pletóricas de raros y valiosos árboles. ¡Raros y valiosos árboles! ¡Qué rico! Sean bienvenidos todos los pájaros a estos bosques, menos los pájaros carpinteros. A nuestra derecha admiramos un magnífico ejemplar de sauce y llorones. Aquí tenemos un árbol de pieles. ¡El siguiente! ¡Ja, ja! ¡Es un gigantesco zapatí árbol! Ahora nos aproximamos a la mansión del coronel Tiroloco y... ¡Ah! ¡Precisamente en estos momentos sale el coronel Tiroloco en persona! ¡Ah! ¡Mi rarísimo Antrocolodium! ¡Un magnífico ejemplar! ¡Y mi preciosa Cerebelus Cornificus! ¡Qué maravilla! ¡Un simpático pájaro carpintero! ¡Ah! ¡Me agradan las aves! ¡Un pájaro carpintero! ¡Ay, qué haré! ¡Mis valiosos árboles! ¡Dónde estará ese miserable gato! ¡Filiberto! 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 ¡Eres un muy bueno para nada! ¡Ha entrado un pájaro carpintero! ¡Así que te doy dos minutos para que te deshagas de él! ¿Entendiste? ¡Dos minutos! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Le voy a dar gas para que duermas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, mi hermosa? ¡Rocky Fluky! ¡Oh! ¡Está muerto! ¡No! Cambiaré el letrero del árbol del hierro... ...y le pondré el del árbol del pan. ¿Con qué te gusta comerte los árboles? ¿Qué? Pues come de este árbol del hule... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! 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 Filiberto, ¿qué intentas hacer? ¿Acaso quieres destrozar mi finísimo árbol? ¡Sácalo ahí, Grinavito! Y ahora vamos a pasar por las ruinas en la propiedad del Coronel Tiroloco. Esto que ven aquí, una vez fue un bosque hermoso y muy valioso. Ahora está todo parchoso. ¡Filiberto! Se dice que los daños fueron causados por un pájaro carpintero. ¡Mi camión! ¡Vamos! 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 El Pico Loco presenta a Pingüi. Ven, hay que pescar al Pingüi. Bienvenidos al hermoso mundo submarino. En las tranquilas aguas de este acuario, está por iniciarse la gran función. Podrán admirar ranas, hermosas especies de peces, como por ejemplo... El pez martillo. El pez gato. El pez perro. El pez globo. Ahora vamos a ser testigos de la lucha por la supervivencia. Pobre pez globo. Pero así es la lucha en el mar. ¡Ey, pero qué es lo que está pasando! El pez globo está utilizando su extraordinario poder para salvar su vida. Qué habileres, amiguito. Cuando dos peces de espada se encuentran, generalmente se inicia un duelo. Ver comer a los delfines es toda una atracción para los turistas. En la plataforma sobre el estanque, el cuidador cocolizo se dispone a cumplir con su trabajo. Observen cómo los delfines toman su alimento. Oye. Tengo que enucar a estos animales. Ven por tu pesquero. ¡Oye, tú! ¡No se permite pescar en este acuario! ¡Ven! Y observa bien lo que dice en ese aviso. Prohibido entrar con implementos de pesca. ¡Ahora, lárgate! ¡Vengan a comer! Podría jurar que había un pingüino. ¡Ven a comer de nuevo! ¡Esto es el colmo! ¡Te reto a que saltes y te comas esto! Ese chico lo ignora, pero se encuentra con un vigilante muy avesado. La próxima vez se encontrará con el rey del toalete. Este pequeño es todo un lanzador estrella. Lo pescaré con el viejo truco del anzuelo. Voy a utilizar la estrategia. ¡Ven por tu comida! ¡Ven! 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 Dejen que le ponga las manos encima. ¡Está muy oscuro! ¡Encienden la luz! ¡Así está mejor! ¡Estoy furioso! Y acabaré con esa plaga, aunque sea a tiros. ¡Date preso! ¡Date preso! ¡Date preso! ¡Date preso! ¡Date preso! ¡Odio a la tiburón! Sólo tengo que aceptar. ¡Vamos a hacer vaciar el tanque! Es un tractor de agua. ¿A dónde se supone que vas, miniatura molesta y transistorizada? Oye, tu perro, muéstrame tu tarjeta de vacunación. ¿Vacunación? Oiga, yo no soy un perro. Pues si no lo eres, lo parecen. Tengo un trabajo y puedo hablar. ¿Ah, sí? A veces lo olvido, soy un perro. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¡Ja, ja, 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 ja! Pájaro Loco presenta... Comunidades de atún. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Eres un gato muy malo. Yo cuido a los animales y tú debes hacer lo mismo. Mira, los pájaros carpinteros están protegidos por la ley. Ahora pídele perdón. Ya puedes irte. Un momento. Yo no haría eso. ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 Detente ese ladrillo. ¡Bien! Miren, puedo volar. A veces olvido que soy un ave. Entréguese a Gatón Gatúbelo. Correo. Oficina postal. Paso verde. Te dije que no molestarás al pájaro carpintero. No, 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 no. Pas y amor, niño. Quiero que sean buenos amigos y se diviertan juntos. Perrera municipal. Quiero que eres un empateco. ¡Viva! ¡Viva! Estricamente prohibida la entrada a esta área de fuego... Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Transporte marciano para basura. Es hora de divertirnos con una caricatura que a todos hará reír. No se repiten, que volveré con otra caricatura. El Pájaro Loco presenta a la familia Oso en La Danza de los Huevos de Oro. Cuentas, cuentas, demonios. ¿Cuándo se acabarán? Adiós, querido. Voy a pasar por mamá. Iremos de compras. ¿De compras? ¿Es todo en lo que piensas? ¿Cuándo vamos a sanear nuestra economía? Facturas, cuentas, deudas. Solo haré una compra pequeña. ¡Qué tacaño! ¿Pero qué es esto? ¿Comida para ganso cuatro dólares? Esto ya es demasiado. Ven acá, plumífero. Trágalo todo. Quiero decirte que ya el banquete terminó. Suprimiremos gastos de artículos de consumo y tú serás el primero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La ganza que ponía huevos de oro. ¡Qué buena idea! ¡Ha llegado tu fin! ¡Empieza a rezar, plumífero abusivo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Oro de catorce kilates? ¡Qué barbaridad! ¡Un huevo de oro! ¡Me he vuelto rico! ¡Mua! ¡Viva! ¡Soy rico! ¡Millonario! ¡Qué bueno! ¡Me compraré un auto! ¡Viajaré! ¡Tendré muchas! ¡Tum! ¡Jeje! ¡Así es, querida! ¡Olvida lo que te dije! ¿Recuerdas el abrigo de min que querías? ¿Y el anillo de brillantes? ¿Querida? ¡Querida! ¡Mi vida! ¡Oye! ¡Escucha a mi cielo! ¡Se desmayó! ¡Es natural! ¡La sorpresa fue muy grande! ¡Bueno! ¡Vamos por más huevos de oro! ¡Esta ganza debe ser tratada bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para ella un exquisito budín especial! ¡Jeje! ¡Es tan brome esta! ¡Vamos muñeca! ¡Dame otro huevo de oro! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡No! ¡Tendré que utilizar otros métodos! ¡Nadie en el blanco! ¡Un blanco de 14 kilates! ¡Lo sienten! ¡Yo me los llevaré, pico largo! ¡Ay! ¡iałem lo que no los colores! ¡Nunca había sido tan feliz! Los huevos de oro ya son míos Y ahora sí voy a ser rico ¿Para mí? ¿De veras me regalas los huevos de oro? ¡Ay, San Bomba! ¡Gracias! Hola, Magdalena. ¿Tuviste un buen día de compras? Hola, cariño. Seguí tu consejo. Hice algunas compras. No tengas cuidado, querida. Te tengo una sorpresa. ¡Ay! ¡Qué le pasó a mi casa! Vamos, cálmate. Ya no necesitamos esa casucha. Sucede que tenemos a la ganza que pone huevos de oro y de aquí en adelante somos los ricos del vecindario. Huevos de oro. ¿Clank? ¿Clank? ¡Es un huevo de oro legítimo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡De verdad! ¡Niños, sobrinos, vengan! ¡Es hora de ver otra caricatura! ¡¿Qué tal?! ¡El pájaro loco presenta... A morir, Dios. ¡Corte! Muy bien, se imprime. Terminamos por este día. Vamos a salir de vacaciones. Dejen su vestuario en el guardarropa. Tito. ¡Coño! Oh, Coliflor. Llore, él se... ¿Alto? ¿Quién ser tú? ¿No se acuerda de mí, jefe alcachofón? Me he venido a casarme con su hija, soy cara de alce. ¿Qué, qué? ¿Ser un actor de segunda? ¿De segunda? Todo lo contrario, jefe, soy una gran estrella. Bah, tú demostrar ser indio valiente, traer comida para preparar en perol. Después hablar de matrimonio. Y quitarte esa ropa de cara pálida al fondo. Regresaré con una suculenta presa y después nos casaremos. Los nativos han salido de cacería. Espera, Cochís, ese arco es una antigüaya. Toma, es un arma moderna. Mmm, fallaste. Creo que eres mejor con el arco y la flecha. Todo cabe en un perolito sabiéndolo acomodar. No te preocupes, Simo Xavi. Ahora ve a buscar esa comida. ¡Sí! No permitas que ese grandulón te trate así. ¡Ve por él, tigre! Lo estás haciendo muy bien, campeón. En este round lo acabarás. Vamos, levántate. Ahora te revivo, campeón. Huele un poco de esto. Vamos. ¡Acábalo! Un momento, manager. ¿Usted quiere que me mate? Mmm, claro. Eh, ¿a dónde vas, caballo loco? Te llevo a una comida. Ah, qué bueno. Dime qué poner tú en caso. Ah, un exquisito pájaro carpintero. Usted no me pierda la fe, jefe. Muy pronto estará hirviendo ese plumífero aquí. Reservado para mí, qué amable. Mmm, el dolor es tuveo. ¡Ahí va! Coloqué una trampa para él. Usted iba a caer al precipicio. Entonces trate de detenerlo, pero no pude. Y caímos. Está bien, golpeme. ¡Ahí! ¡Hola! ¿No nos habíamos visto antes? ¿Tú por qué golpearme, cara de alce? Me rindo, me rindo. No soy un indio valiente. Nunca debí haber salido del cine. Si no puedo casarme con coliflor, prefiero la muerte. Voy a hacerme el jaraquiri facial. La quiero. La quiero. Me parte el corazón verlo llorar. Ya no llores. Llévame con tu jefe. Lo prometido es deuda. ¿Dónde está mi muñequita de Sololoy? Ajá. Presa a estar en los huesos, pero cumplir con palabra. Poder quedarte con mi hija. Ajá. No dañes a este hermoso pájaro. Ah, de nuevo triunfa mi encanto personal. Prefiero comer filete. ¡No! No! Y no. No. ¡Ah! ¡Veamos otra caricatura! El Pájaro Loco presenta un minicultural. La Obertura Cenicienta de Rossini. La Obertura Cenicienta de Rossini. La Obertura Cenicienta de Rossini. La crema innata de nuestra sociedad está presente en esta audición. Y ahora, el distinguido director hace su aparición. El maestro se aproxima al podio. Levanta la batuta y... La Obertura Cenicienta de Rossini. 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, espero que te hayan divertido. No dejen de ver el próximo programa de su viejo amigo, El Pájaro Loco. Espero que les haya gustado. Muy buena suerte. ¡Gracias!